Tingo María, ciudad de la bella durmiente, ubicado en la provincia de Leóncio Prado, departamento de Huánuco. El 24 de junio celebra su fiesta tradicional de San Juan, así como otros pueblos de nuestra Amazonía peruana. Este es el día más esperado por toda una población. En esta oportunidad, Tingo María nos recibe y nos da a conocer un poco de esta tradición. Sus calles ya lucen la alegría, la gente se contagia porque ya llega San Juan. En la víspera, todos se preparan. Unos acuden a comprar lo necesario para preparar los famosos Juanes, o como lo llaman, fanes. Porque este es el plato típico de un día de fiesta de San Juan. Los niños también participan, demostrando una de las danzas típicas de la región. Los jóvenes ya ensayan en las calles otra danza. La alegría es desbordante. Y no podía faltar la belleza femenina. La reina de San Juan, también presente en esta oportunidad. Por la noche es víspera y se realiza la fogata. Y en esta oportunidad, un conjunto de jóvenes realizan la escenificación de la danza del Tulumayo. Donde se recuerda como los pobladores festejaban un ritual. Para que dos parejas lleguen al matrimonio. Donde se recuerda como los pobladores festejaban un ritual. ¡Súpera y desm Er Aus Yah Turnvere! ¡Hoy! 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 Al día siguiente 24 de junio Llegó el día esperado de San Juan La ciudad de Tingo María Luce un sol impresionante El calor nos dice Que la fiesta ya empezó Toda la población acude a la famosa Playa de Tingo María O Playa Tingo Ubicada en la orilla del río Vallaga Allí disfrutan de un día con la familia Porque en la fiesta de San Juan No puede faltar nadie Y como almuerzo se disfruta de los famosos Juanes Mmm que ricos y deliciosos Que son preparados con mucha anticipación La alegría es contagiante El calor es fuerte Llegando a los 25 grados centígrados Entonces no hay nada mejor que un rico chapuzón La gente disfruta de sus aguas Porque cae bien a esta hora del día El paseo en los botes de la zona Es gratificante Porque uno puede disfrutar de un ambiente maravilloso Y de sus paisajes Sobre las aguas de este río Vallaga Mientras tanto Ya en el escenario de la Playa Tingo Van preparando todo lo necesario Minutos más tarde Empieza la gran presentación de artistas Claro Que van a animar esta fiesta de San Juan Y para el deleite de toda la población El encanto de su gente La belleza de su ciudad Es impresionante Esta es la fiesta de San Juan Así disfrutan en la selva ¡Qué bonito!